¡Ehhh! ¡Esto es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Caca! 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 Ponle al lado. ¡Arale! Espera El granaje reforzado y el pistón era de policarbonato con refuerzo de aluminio El kit de precisión del Ilax también Pregúntale al mecánico ¿Mecánico? ¿Qué le ha pasado así? Tampoco se desintegra Soda ahí Yo no disparaba bolitas, disparaba en los cojinetes ¡Tatatatata! ¡Disparaba cojinetes! ¡Vamos! ¡Vamos! Es mi jefe Es su jefe ¡Aaah! Así no te lo nombran a todos ¿Y ese hombre quiere adaptar algún campo para el periódico? ¿Te queda bien eso, eh? Bueno, porque son más o menos iguales Bueno, ya te mueras algún nombre de guerra Algún nombre de guerra tendrá Recuerda, no te metas en los cojinetes La agenda este se ingresca No te preocupes ¡Hay que matar al de amarillo! Se puede hacer alguna partida, eh Sí, sí No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Calla, calla! Bueno, a ver ¡Tiene radio y todo! Sí, brújula y todo Hombre, aquí mucho no te puedes perder Pero si sea el caso, tú sirvas Bueno, a ver Ahora vamos a hacer una para coger y reconocer el terreno, ¿vale? Clásicos de blanco y negro Partida A ver, partida Para coger y reconocer el terreno Bandera roja, bandera azul, ¿de acuerdo? Entonces Un bando tiene el brazalete azul Y el otro tiene el brazalete naranja Bueno, los brazaletes ahora los pasaré El objetivo es coger y capturar todo lo que puedas Si, por ejemplo, el sujeto A Coge y es matado por un equipo contrario Donde tú llegas, te lo enganchas Te lo llevas a la base y le cambias el brazalete Y entonces pasa tu bando ¿De acuerdo? Si yo voy con el bando del brazalete azul Y me capturan ellos Me quitan el brazalete azul Y me ponen el naranja, el paso de bando ¿Dudas? Esto habrá tiempo, ¿no? Si, si, claro, ahí tenemos el reloj que cuenta atrás Ah, si, el reloj panorámico Nosotros lo que tenemos que hacer es quitar brazaletes Cada vez que capturemos a uno Ah, una cosa, en caso de muerte Un vivo coge al muerto y se lo lleva la bandera No, pasa la bandera a resucitar Pero, el muerto No, no, el muerto El muerto, no, no, el muerto Se cargan a Condu ¿Lo cojo y me lo llevo a la bandera? No le quitamos el brazalete, si está muerto A ver, espérate Tú, jugador sin brazaletes Vas, juegas, tu objetivo es capturar a gente con brazalete Cuando mates a uno queda incapacitado Le quito el brazalete Oye, parad Tropa El vivo coge al muerto Hombre al revés Un poquito chungo No, el vivo coge al muerto y se lo lleva la bandera Para resucitar Vale, o sea, si lo tenemos que pasar a nuestro bando Tenemos que llevarlo hasta nuestra bandera No, es que no había caído Si le disparamos ellos lo pueden resucitar Cogiéndolo y llevándoselo Si lo cogemos nosotros le quitamos el brazalete Cuando te mueres, te quedas en el sitio Te quedas en el sitio Procura levantar las manos, que al igual que piensan que está simplemente de pie en medio del camino Si, no, bueno, está muerto o muerto Válcalo Entonces, si tú estás en medio de un fuego cruzado te puedes mover un paso No sé, estás en medio de esto Te eliminan, yo llego, te cojo, te llevo a la bandera azul, lo subitas, ya está Te capturan ellos, te ponen brazalete y te pasas de bando Entonces, te comportas mismas reglas pero en el bando contrario Nosotros le quitamos y ellos nos ponen Has muerto una, has pasado al otro lado No, 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 estás allí, muerto Pero es porque ya has pasado primero al otro bando y luego, ¿no? No, 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 mientras queden brazaletes Conclusión, te explico, conclusión de él A mí me pueden matar, por ejemplo, tres veces Pero si todo el rato me están recuperando los de mi equipo No es multitarea, hombre Puede durar 50 años Oh, fallo y le pego a Guizmo En la boca A ver Si te matan Para resucitarte, yo como el de mismo bando Te llevo a la bandera Pero si me matan, en teoría Te quedas allí Si me capturan es otra cosa Ahora hagamos de que te matan Necesitas atención sanitaria Llega uno de los críos y te llevan la bandera Vuelves a jugar Entonces, ¿y cómo me capturan? Ahora te capturan Tú estás muerto Llega uno del bando contrario y te coge Te llevas una bandera y te pone el brazalete Pasas de bando Y nosotros al revés, le quitamos el brazalete Ya está Ah, vale, entonces ya está Ellos nos ponen y nosotros quitamos Es brazaletes contra no brazaletes Plantamos bandera, ¿dónde? La bandera tiene que estar por aquí Esta en la casa No atacar las banderas ¿Están en la casa? No, no, es donde resucitan No, es para calcular más o menos El objetivo es capturar Contra más gente que capture es más gente de agencias Tendrás más hombres para atacar ¿Vale? Cien por treinta minutos Si esto es así, la atacaremos en pinza Entonces tú y yo vamos al centro Izquierda, derecha Vale, por la derecha Ya está Vosotros vais por la izquierda, ¿de acuerdo? Sobre todo, si vamos en binomio Vosotros somos el centro, ¿eh? El que va a la izquierda, va a la izquierda El que va a la derecha, va a la derecha ¿De acuerdo? No empecemos ahí a desmembrarnos Los límites del campo ya lo sabéis Hostia, es verdad Es esto de aquí El campo este ya está afuera El camino que sigue hacia arriba La línea de... ¿El camino incluido o...? No, el camino queda afuera La línea de hip-bases que hay al final Sí Y al final, a la altura de la caseta Hay otro camino que está afuera Que lo tengo en cuenta Yo me voy a nadar mucho ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Mi sexto sentido me dice Que hoy voy a recibir muchas bolas Y casi no voy a dar a nadie Tienen tres, por allí Tienen tres Uoh En cuanto Partners Tienen tres Tienen tres ¿Vo? ¡Suscríbete! 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 Ya están, ya están los 5 puntos. Todos al mismo árbol. Hoy hay rebajas. Si tiras una rafa, llevas 4. Joder, me alegra sin bola. Le ha salido una estrellita en la cabeza. Pero hombre, siempre distribuidos. Nunca os apelotonéis. Ni uno para el árbol. Es un chulo para el otro. Eres Sanacundo y tiene medalla. Medalla... Qué suerte, tío. Bueno, ya habéis visto las tácticas, ¿no? No apelotonarse, sino, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, a matar 4 del tirón. Siempre de algo en algo. Cuando te muevas, el movimiento es poco movimiento. ¿Vale? Y intentamos, hay que mantener los sitios. Porque ahora estábamos todos aquí y estábamos viniendo por la izquierda. Hay que mantener la línea. Cuando veamos a uno, uno dispara y los vamos bordeando. Hostia, nens. La pida es heavy, ¿eh? Cuando piten, no quedaban unos 10 minutos. En el medio. Venga, a desplegarse. Vamos a trabajar. ¿Vais por la derecha, entonces? Sí, pero ya sois dos. Yo voy con Gorgon, por el centro. Un hat-trick. Un hat-trick. Un hat-trick. Le voy, vamos. Allí hay uno. Se tiene. Un hat-trick. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos Bueno, estás muy cansado Ok, vamos a correr ¡Qué cabrón! ¡Oh, escucha, ratas! Me llevan con ellos No quédate aquí, que te vendan dos Oh, bueno, sí, sí, cógelo, cógelo ¡No puedo! No, espera, ya está, ya está Está allí ¡Rata, muere! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡No me has matado tú, eh! ¡Rata! ¡No me has matado un perro! ¡Falta que haces! ¡No me has matado un perro! ¡No me has matado un perro! Entonces, ¿cómo resucita? Tienen un brazadete de naranja, ¿de acuerdo? ¿Y la pared? Si te ponen el brazadete de naranja, resucita Tienes que ir cojando, es un programa Los del helicóptero contarán con un botiquín El artillero no El artillero también Claro, si te das en munición, vas a ayudar a tu piloto, me entiendo ¿De qué modo vas a ayudar a ser en munición? No, te puedes coger esta la metadita Armas secundarias no tienen límite Las pistolas no son ilimitadas ¿Vale? Cojo las distancias No son ilimitadas Es ilimitada Puedes disparar con la pistola que te venga Entonces, si yo soy el artillero Tienes mi piloto Y mi piloto le puedo mover para que me cubra los ángulos que me pilla la metadita Sago de recorte, te pongo el brazadete Y entonces se ha resucitado, ¿de acuerdo? Si yo como por el camino salgo para ayudarte Y con lo que sea me matan Y tú estás fuera Me pones el brazadete, ¿de acuerdo? Cuando yo me meto en el puesto del artillero A disparar El artillero solo es uno No puedes cambiar ¿Vale? Es seguido grave Hay que ir cojeando ¿Vale? Brazadete naranja ¿Y tú das en el cótero? Tiene bola fichada Vale, entonces Ahora, los que atacan Tienen que coger Y haz la bandera Y dan con brazadetes ¿De acuerdo? Tiene que llegar al botiquín Se ponen brazadete azul No hay brazadete naranja Ya está Que se ha comprado un coche, tío Salen de detrás El objetivo es conseguir capturar esto Hay que mandarlo Es el viejo ¿De acuerdo? Brazadete naranja Chumbo Brazadete azul Puedes poner los brazadetes que te dé la gana ¿De acuerdo? A los dos Tú puedes llegar Y en planta Poner brazadetes azul Si lo han sacado Pues lo haces en la anja O si le tienes manía Lo pones directamente en la anja ¿Te acuerdas de tu tipo de bonita? A cuenta que los planes Están bien Sí, sí Mientras queden medicinas Van curando ¿De acuerdo? Consejos para los que atacan Procurad moverse en práctica Ir de nuevo menudo Para tiros en chéye ¿Vale? Para los del F-15 El F-15 contará con un brazadete azul Y una naranja Saldrán del final Su objetivo es llegar aquí Antes de que el helicóptero se vaya Si los emboscáis Los capturáis Mejor ¿De acuerdo? El helicóptero puede ser capturado Sí, sí Si se queda sin munición Antes de que se ha capturado Se larga Como notifican Que sea en la cara Cogen y mueven la ondilla de rojo Claro ¿El tema cuál es? El helicóptero Pues claro Tiene que aguantar Pero ignora En qué situación están Los tiros de F-15 Los de F-15 Si son lentos Pues claro Por eso que se quedan sin munición Un poquito juegan ¿Sabes? La velocidad Y el tiempo de F-15 La munición es importante ¿Te dudas? Ah Vale Voluntar y favor Yo de médico no Artillero quiere ser él Artillero quiere ser él ¿Qué puede dar en la cara? Lo sabe ¿Qué puede dar en la cara? ¿Quién más? ¿Alguien más para el F-15 de comando? Hace calor, ¿eh? El condi de cara Yo no soy médico, ¿eh? Que no se menee Que no se menee Sobre todo que beba agua Venga Para que me aguante un momento Me tengo que pegar el rifle ¡Médico! 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 La última vez que confío en ti ¡Médico! ¡Médico! Algún día tuviera que llegar En ese momento ¡Médico! Eh... ¡Médico! ¡Qué bueno! A ver, es que... Soy el sniper, no voy a ir con el botiquín Has quedado grabado ¿Ha quedado grabado? ¡Aaah! ¡Lo colgaremos en ruuuu! Tienes cara de niño bueno Pero ahora... Bueno, oye... ¿Dónde va el sniper con un botiquín? Tío, es que a ver, también es lógica Venga, que va a ser lógica Sí, ya te la devolveré ¡Lógica a placer! Estás embarcados unos metros para atrás, ¿vale? ¡Vámonos! ¿Tú quién eres? ¡Ya, que tengo que llevar esto a la mano! ¡Son un ratito! ¡No te preocupes! ¿Yo me lo puedo poner aquí dentro? ¿Y qué? ¿Sabes cuántos brazaletes hay dentro? ¡Hay 10 o 11!